Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo una previa del Gran Premio de España 2018 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos, este fin de semana se disputará el Gran Premio España de la temporada 2018 de la Fórmula 1 Y como sabemos, se disputará como siempre ha sido desde el año 91 en el circuito de Cataluña en Barcelona Y bueno, este circuito a mi me encanta mucho porque alrededor del mismo está el famoso castillo del Conde Godó Bueno, no conozco mucho la historia de esa casa, pero es un circuito muy bonito y muy competitivo también Porque bueno, es uno de mis circuitos favoritos después de otros como Mónaco o Monza Y bueno, espero que sea una muy interesante carrera Espero que Sebastián Fetel en esta próxima carrera tenga buen rendimiento Así que bueno, le deseo a él y a Ferrari la mejor de las suertes Y con esto me despido, nos vemos, adiós, camin fuera, chao